Música 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 para ganar un buen buen volumen está igual que Henry vamos gente y te lo voy a dar, para que estés entretendido para que estés entretendido Este se lo trajo ¡Hey! ¡Para abrirlo! ¡Alo, mira! ¡Mira, Alo! ¡Ya! ¡Wow! ¡Es tuyo, eh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eh! ¡Es para Adena! ¡Vaya que se le abraza a Adena! ¡Adena! ¡Estamos abriendo el brazo! ¡Adena! ¡Adena que alguien es tuyo! ¡Adena! ¡Adena! ¡Este es para este! ¡Adena! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te gusta? ¡Adena! ¡Nad! ¡Adena! 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 ¡Este es para Grecia, de papi y mío! ¡Ok! ¡Ok! ¡Que lo abra! ¡Ay, mami! ¡Tú vas a abrir todo! ¡Todo es Grecia! ¡Este es tuyo también! ¡Este es tuyo! ¡Este es tuyo! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este! ¡Este! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este para Héctor de parte del espacio! ¡Este para Héctor de parte del espacio! ¡Este para Héctor de parte del espacio! ¡Papá! ¡El papá lo va a entregar! ¡Me de la hora! ¡Mírame! ¡Mamá! Espérame papá, te vas a pegar ¡Mamá! ¿Tenemos una revolución? ¿Te doy la abraza? Sí ¿Te dice para él pero no tiene nombre? ¿Quieres la entrega? Sí, la hija está dentro de la gente y te doy la abraza ¡Mueva camisa! ¡Mamá! 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 ¿Quién no tiene nombre? ¿Quién no conoces? ¿Quién no tiene nombre? ¡Mamá! 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 y tenía trajetitas bueno, la que ya no tenía trajetitas una así que quería llove ¿que sentí? sí exactamente una de las que quería ¿verdad? y me pareció ¿quién era? esta es la de Cristian ¡oh! es Sauer oh sí gracias se ganaron este es para Cristian de parte de Arun ¿crito? 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 este es para Cristian pero no se después ¿Puedo? 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 ¿Este es el de Addy? ¿Este es el de Addy? ¿Este es para el Capad? ¿Para qué? Este es para Addy? ¿No sé quién lo trajo pero es para Addy? ¿Muy bien? ¿Ven, Addy? ¿Quieres no dejar de Addy? ¿Puedes? ¿No? ¿Puedes? ¿Este es el de Addy? Este es para Santos, dice ¿Puedes, por ejemplo? ¡Ey! ¿Me ayudó a ver? ¡Es que se me gusta! ¿Quieres mi apet? ¿Es de Addy? ¿Adi, con el papel de él? ¿De quién fui? No, entiendo ¡Puedes! ¿Dejar? ¡Puedes! Sexta, Aron ¿No puede? ¿Era Aron más ropa? Sí, sí ¿Cuál está ahí? Ya te ponen un par de aparte y yo me mando ¿Alto? El otro de ahí ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? Yo no te tengo que pagar la luz porque no sabes buscar el video Este es para el de Aron Para el de Aron This is a daily Este es para el de Aron 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 ¡Waaaaaah! ¡Wow, mira qué bonito! ¡Los hombres! ¡Mierda en la calle! ¡Hay unостоance! ¡Oh, my honey! Dice, con mucho amor para ti, te quiero... ¿Esa es una bolita de retención? ¡Wil! Yo le voy a contar a vos y detalles, ¿sí? ¡Con mucho amor para ti! ¡Es un box en una box! Pero dice, ¿de quién José? ¿Para quién? Para Will. ¿Quién se llama Will aquí? ¡Miquillo! ¡Ay, hermano! Venga, dame el abrazo y el beso y... ¡No, no, no! ¡Ay, yo no puedo bajar! ¡Ahora es que cambie... ¡Ay, estábamos a caminar! ¡Mira, Aro! ¿A quién es? ¿Tú estás sacando lo tuyo o ya sacaste el barco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para él te decía el roncito! ¿Este? ¿Este no sabe quién era y va a hablar otra cosa? ¿Este era para estos restauranitos, Aro? Pero creo que este es un ya no es un... ¡No, no dimos cuenta! ¡Al tuyo! ¡Yo, no hay miedo! ¡Ay! y es tuyo o la ropa ¡Este es tuyo! ¡Ay, de tuyo! ¡Pantamonete! ¡Es buena, padre! ¡Ya le mando así! ¡Ya le abrió todo! ¡Gracias, papá! ¿Qué? ¡Mamá tuyes, papá! ¡Bueno, último el traje! ¡Venga! ¡Si, hombre, de los mejores! ¡Claro! ¿Cómo crees ustedes esta camisa en esta casa? gracias y 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